¡Ay, chavo! ¡Ay, chabona! ¡Ay, rubel mi cantista, chavo! ¡Ay, 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 chavo! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¿Aponete que tu te vayas? ¡No! ¿Tú no te vayas? ¡No! ¡No! ¿Tú no te vayas? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡¿beras de corpió? ¡No! No te vayas, ¡Lo heas! ¡No te vayas! ¡Damito! ¿Por qué se ha hecho un poco de policía? Sí, no. No, no, no. ¿Está en el público, no? ¿Está en el público? ¿Está en el público? ¿Estás en el público? ¿Estás en el público? No, 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 no. No, 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 no.